Llegas, haces un incendio, subes el volumen en mi corazón Ríes, soy tu prisionero, tienes en tus manos mi respiración Próbame, hazte el aliento, bártame, te beso Vamos, llémame este cielo, bájame de nuevo donde quieras Sabes que si tú ganes, no con nada, mírame Aunque no estés cerca del mundo ahora, pensame Wow, 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 esta noche todo puede ser Esta noche todo, alma, 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 esta noche todo puede ser Alma, 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 vamos, alma, 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 deixa me Y somos química perfecta, como trinta para la bajada Y haces ruido en mi cabeza y nuestras miradas hacen explosión Y nos vemos en el próximo video cuando nos vemos en el próximo video Vamos, lléame este cielo, bájame de nuevo donde quieras Oh, 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 oh Sabes que si tú ganes, no con nada, mírame A cualquier espacio cabe, no tu ahora pese a mí Alma, 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 esta parte de todo puede ser Esta parte de todo Alma, 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 esta parte de todo puede ser Alma, 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 vamos Alma, 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 peça a mí ¿Estamos listas? 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 ¿Estamos listas?